El tiempo va a tener su edad, sin que la pueda controlar Tome todo el tiempo de la canción, así es mi voz Pensando en mi voz, sin que la pueda controlar Señores, todos los ángeles, los hermanos, los sueños, los sueños, los sueños Pensando en mi voz, sin que la pueda controlar Señores, señores, los sueños, los sueños, los sueños, los sueños Mi amor solo tiene la cruz, es la tierra que creció No, 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 no Ayuntaré, entrasando, caughtando, un poquito que heredaré A su lado del crimen, a su lado del crimen Yo vine Akongel ¡Gracias! 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 Gracias.